¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y es increíble lo que ha logrado ya este tema. ¿Qué química tiene esta canción para convertirse en este fenómeno, Néstor Ríos? Bueno, bueno. Aquí tiene un poco de todo. De todos los sonidos raros que tiene. Es que yo ni sé cómo explicártelo. Son tantas cosas que tiene. La gente, la aceptación de la gente. El mambo que tiene. Sí, sí. El ritmo contagioso. Esta canción... En Europa, señores. Un fenómeno. Sí. El alfa en el fin de semana que estuvimos, ¿no? Respaldándola ya en Barcelona. También en Girona. Eso es cerca de la frontera de... De Francia. De Francia, señores. A dos horas de Barcelona, Sandy. Señores, y realmente se escucha de en voz para acá, señores. Sí, sí. Un resorden. Increíble. Increíble. La gente cantando esta canción como que era una canción vieja. Sí. Entonces, ¿cuál es la fórmula que usa el alfa que le funciona tanto? ¿Qué hay otro como que se le hace tan difícil? Esos colores que el alfa siempre le utiliza. Es lo que tiene un novelón prendido bien. Ah, no, no, no. Pero además también... Yo lo que quiero también... Sí, tiene un novelón bien. No, no, no. Es cuestión de exigencia. El alfa es también muy exigente con la música, con su música. Sí. Es muy exigente el alfa. Entonces, eso le permite a él lo que logra día a día con su música, con los temas de él. Sí, también. Abuso disponible en Alofoque Play. Descarga la aplicación gratis, App Store. También Google Play y en alofoquemusic.net. Video oficial pronto grabado en Suiza. Esta canción es un video caro. Creo que se gastan como 30 mil euros, señor, en este video. Un dinero. Yo no sé qué pasa, señor. Es increíble, ¿eh? Así que ya lo saben. Abuso. Video oficial esta semana en alofoquemusic.net.